Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com ¡Suscríbete al canal! Pues ahora ellos vamos a simular como dentro de este evento hubo un herido de ellos que va a ser atendido acá afuera Por favor Aquí estamos simulando de que ya estamos en un campo completamente seguro Aunque sin embargo las patrullas están cubriendo al compañero que va a ser un procedimiento invasivo Este es un procedimiento real que lo hacemos La canalización es completamente real ¿Qué quiere decir que el policía está completamente equipado y entrenado para desarrollar cualquiera de estos eventos? Entonces este ejercicio es completamente real lo que están viendo ¡Listo! ¡Vámonos! 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 Gracias.